Las pesas, la tecnología Los discos que compré por la puerta Lo que creí que el dolor me enseñaría Horacio Horas te vuelvo Hay gente que dice que no es inteligente Hay gente que te lo tomas así Los teléfonos que supiste de memoria Horas te vuelvo Horas te vuelvo En el espontáneo En la foto del viajero Lo que me dijo bueno Cuando ya estuvo bien Este día blanco Que es un amigo Se viene llegando el frío Horas te vuelvo Horas te vuelvo Las pesas, la tecnología Horas te vuelvo Horas te vuelvo Horas te vuelvo Gracias.